Bueno y ahora veamos este trabajo que realizó nuestro compañero Tony Citadino quien realiza un homenaje a Luis Manuel Fernández Recordado periodista de nuestro noticiero Benevisión y esto a propósito de que el próximo domingo 24 se conmemoran 15 años de su desaparición física Adelante Tony ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los deportes en su noticiero Benevisión Así Luis Manuel Fernández entró a los hogares venezolanos Ganóse el respeto y el cariño de un pueblo que lo recuerda como uno de los mejores periodistas deportivos del país Fue premio nacional de periodismo deportivo Mención Televisión en 1994 El deporte es algo que llena mucho a un país lo llena de orgullo, lo llena de satisfacción Su carrera tuvo un ascenso tremendo en la década de los 90 conocía todos los deportes y así lo demostró marcando pauta con el equipo campeón de Benevisión Dino Bayo le puede pegar, le pega Bayo ¡Gol! 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 A continuación, la acción de la NBA Ya estamos en el Summit, ya estamos en el lugar de basquetbol y precisamente vamos a hablar de baloncesto y de los Rockets de Houston con Carl Herrera La Benevisión está presente en el Delta Center en Utah en Salt Lake City para llevarles a ustedes toda la emoción del mejor baloncesto del mundo Otra ovación, otro hombre de la casa Carl Balón de los Jacks de Utah de los Toros de Chicago Michael Jordan Miguel, ahora la serie del Caribe, ¿cómo te sientes? Mira, verdaderamente no puedo decirte la gran satisfacción y la alegría que siento Atenas fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos en 1896 Salió la prueba de los 100 metros, Mariposa Francisco por el carril 3 Busquets por el 1 Toca primero ¡Hay empate! Benevisión en los preparativos al sorteo al Mundial Francia 98 Sorteo que se estará llevando a cabo aquí mismo en el estadio del Odromo de Marsella el estadio del Olympique de Marsella Más allá de lo profesional, dejó una huella imborrable en sus seres más queridos Un niño te da madurez automáticamente porque te obliga Ahí está, ¿eh? Diciendo papá Quienes crecimos admirando su trabajo, hoy estamos agradecidos por ser la inspiración para ejercer el periodismo deportivo Su aporte siempre estará con nosotros Gracias, Luis Manuel Bien amigos, y esto ha sido todo Hasta aquí Los Deportes en su noticiero Benevisión Bonito homenaje Definitivamente un gran profesional que todos recordamos con mucho cariño Y bueno, vaya desde aquí nuestras palabras de admiración, de respeto y de cariño también para todos sus familiares